Ustedes que son padres de familia... Buenas tardes señoras y señoritas, aquí está... Estamos en la estación donde el rock vive y no muere Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age Primero vamos a escuchar First and Given Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora, van a ver A ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va Hola, me llamo Francisco Grómez Quizás me conocen Porque soy un profesional De Guitar Hero Pero mi secreto no es practicar Mi secreto es... Café Colombia Ah, delicios Por dos mil años Colombia ha tenido el café más rico en el mundo Pero no me pregunten a mí Escuchen a mi amigo profesional Me gusta café Este es mi otro amigo Pero... ¿Qué piensas de café colombiano? No me gusta... Me gusta café colombiano... Bueno... Mi ano está sucio porque... Me da mucho rascada porque... Yo no limpio mi ano... Mi ex novia no le gusta café colombiano... Porque... Ella es un joven... En la realidad... Esto tiene sabor de caca... Pero... Ellos me pagan mucho... No me gusta... Entonces... Me gusta... El café colombiano... ¿Qué piensas de café colombiano? Adiós, amigos Café Colombiano, es el más mejor en el mundo. Okay, I think I'm done.